Varios vecinos que transitan de San Agustín Tonalá de San Pedro Sagatepeques hacia la planta recicladora de basura de San Marcos mostraron su inconformidad debido a que varias personas aprovechan la hora de la noche para tirar basura. Los vecinos inconformes y transeúntes lamentaron la falta de respeto a la madre naturaliza, ya que no es posible que a pocos metros está la recicladora para poder depositar la basura. Así se observa la basura, por la vía que conduce al balneario Guatibia, donde muchas veces no se sabe quiénes son los responsables. Pero en esta ocasión, con guantes analizamos la basura para poder buscar algunos indicios a quién pertenecía. Y para la mala suerte de los responsables, encontramos cuadernos y trabajos que pertenecen al estudiante Eddie Angelo de León García, estudiante de un establecimiento privado. Imágenes Luis Fuentes, reporta Josué Ardeano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!